NBALATRA Estamos en las Cataratas del Niágara para disfrutar de este programa especial dedicado a la historia de los Toronto Raptors. Y así es que nos vamos a poner a repasar esta historia de este equipo que quedó como el único equipo canadiense. En su momento estaban también los Vancouver Grizzlies. Estamos hablando de que se fundaron en el año 93, allá por noviembre del año 93. Presentados por una ISEA Thomas que se ha retirado como general manager de la franquicia. También destacar que el primer partido de la NBA ya por el año 46 se jugó porque existieron los Toronto Huskies hasta que en el 93 se relanzaron los Toronto Raptors y quedaron después de la partida de Vancouver Grizzlies a Memphis, hoy los Premier Grizzlies, en el 2001 como el único equipo canadiense que en ese momento en los 90 la NBA decidió abrir la frontera. Señores y señores, historia de los Toronto Raptors, bienvenidos a este programa que arranca de esta manera. A pesar de ser uno de los equipos más nuevos en la liga, la historia de Toronto en la NBA se remonta a los verdaderos primeros tiempos. El primer partido de la NBA se disputó en Toronto en el año 1946 cuando los Huskies enfrentaron a los Knicker Brokers. Pero la historia de los campeones Toronto Raptors comenzaría ya por el año 1993 cuando la NBA decidió expandirse y sumó dos equipos de NBA, siendo Vancouver Grizzlies el equipo restante. A partir de allí, Toronto volvía a tener un equipo en la NBA y pronto iba a convertirse en sensación, no solo por los jugadores explosivos de sus primeros años, sino también por usar una de las camisetas más llamativas de la liga. Día maravilloso para estar en Remerita, aquí a nuestras espaldas, las Cataratas del Niágara a punto de caer y nosotros aprovechando para repasar los grandes nombres de esta franquicia. Desde Demarco Rosen, Vince Carter, Chris Bosch y Tim Mac para abajo, muchos de ellos estuvieron aquí en el tramo de las finales contra los Warriors, así que este momento está dedicado a las leyendas de los Toronto Raptors. Damon Stoudemire fue la primera selección del draft de Toronto, el jugador que eligieron para comenzar a darle una identidad a la franquicia. Pero pocos años después llegaría alguien que cambiaría el rumbo de la misma. Señoras y señores, con ustedes, Vince Carter. El jugador que trajo a la Vince Ani y a los Raptors conformó un tándem poderosísimo, nada más ni nada menos, que junto a su primo, Tracy McGrady. A partir del año 2001, los Raptors se convertirían en el único equipo canadiense en la liga, ya que los Grizzlies pasaron de Vancouver a Memphis y desde allí es que los conocemos como los Memphis Grizzlies. Otro jugador clave en la historia de Toronto llegaría en el año 2003. Hablamos de Chris Bosch, que fue la figura rutilante hasta su partida a Miami a jugar y a ganar campeonatos con LeBron James y Luan Wade. Por ese entonces, otro jugador ya asomaba como la futura estrella de los Raptors. Hablamos de DeMar DeRozan, quien pronto se convertiría en el máximo anotador de la franquicia hasta su partida a San Antonio Spurs en el famoso canje que trajo a Toronto a Kawhi Leonard. Por supuesto, tampoco podemos dejar de hablar del líder espiritual actual de este equipo, su base, Kyle Louris, probablemente el mejor Raptor de la historia. Y lo vamos a mirar ahora, es lo que ha significado en la historia de Toronto a Toronto Raptor en este solo año de Kawhi Leonard. Todo lo que le ha traído a la franquicia, el equipo que vive en sus redes sociales, que es callado, que es medianamente tímido, al menos para el afuera. Los compañeros dicen que es mucho más gracioso para el adentro y demás. Señores, Kawhi Leonard y su intro con Toronto Raptor, en el sentido que no podíamos dejar pasar si repasamos la historia de Toronto Raptor. La llegada de Kawhi Leonard a los Raptors generaba muchas expectativas y a la vez muchas responsabilidades. Los Raptors eran un equipo que buscaba un campeonato. ¿Cómo respondió Kawhi? Con la performance en playoff más espectacular que se haya visto en toda la historia de Canadá. Con aquel séptimo juego entre los Sixers y ese tiro glorioso y matador. Después, dando vuelta una serie contra los Bucks, donde estaba 0-2 abajo y terminó ganándola con su equipo para meterse en finales. Y después, ganándole nada más y nada menos que a los Warriors, con tres partidos conquistados de visitante y transformándose en el jugador más valioso de las finales. Señoras y señores, el ay Dios mío más grande del mundo para los Raptors, aún más grande que la mismísima Canadá. Hemos llegado al final, mis queridos amigos, desde las cataratas del Niágara a dos cámaras y a dos cataratas. A mi espalda la más grande y de este lado otra porción más pequeña de lo que son las cataratas. Ha sido un especial maravilloso donde hemos repasado la historia de los Raptors desde su primer Raptor Stadamair, a Isaiah Thomas, pasando finalmente por Kawhi Leonard, por Kyloch y por Pascal Siakam, por el equipo actual. Tengo una idea que es la siguiente. Quisiera saber si ustedes, si eran fanáticos de los Raptors, perfecto. Ahora, si no lo eran después de esta temporada y de todo lo que ha pasado, ¿se hicieron un poquito más fanáticos de los Raptors? Déjenos sus comentarios. Gracias como siempre por acompañarnos. Besos para todos. Ay Dios mío. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.